Creo que en esta vamos a coincidir absolutamente todos. A Victoria Villarroel no se le escapa una. No se le escapa una. Yo no sé si esto es lo que le molesta al presidente, pero es rapidísima de reflejos. Hace un ratito nomás acaba de subir, acaba de postear, quiero felicitar a Arroba Maligno BMX, es el atleta argentino que obtuvo la medalla de oro por obtener nuestra primera medalla de oro y representar el orgullo olímpico de todos nuestros atletas argentinas, siempre en lo alto, la foto que postea, con la particularidad que obviamente en el podio olímpico está no solamente Francia, sino que Inglaterra. A Victoria Villarroel no se le escapa una. ¿Será eso lo que tanto enoja a los libertarios, al mileísmo? ¿O será que ya es un secreto a voces que medio en silencio, sotoboche como se dice, Villarroel teje con Macri un armado en la provincia mediterránea, en Córdoba, un armado que cada vez preocupa más al entorno del presidente? ¿Será estos pequeños gestos de reflejo político, de rápidamente armar un tuit? Obviamente el presidente también se maneja muy bien y es muy rápido, y tiene muchos reflejos y otras cosas más en materia digital. Pero, ¿será eso lo que molesta? ¿O molesta que en silencio, Villarroel y Macri, Macri y Villarroel, tejen lentamente un armado político en una provincia que le fue muy afín históricamente a Macri y a los espacios conservadores? ¿Tiene Victoria Villarroel lazos directos con dirigentes del Gran Córdoba que respondían o responden a Mauricio Macri? Incluso hay quienes piensan que muy pronto pueda haber una visita de Victoria Villarroel a Córdoba. ¿Será esto lo que le molesta al presidente? ¿Lo de los mensajitos, lo de la rapidez digital o este armado más tradicional, más parecido a la casta, a la vieja política, pero penetrando en territorios como Córdoba, como el Gran Córdoba y como una provincia que, repito, fue siempre muy afín a Mauricio Macri. Volve a escuchar el editorial de Facundo Pastor en nuestras redes sociales o en la red.am Escucha cómo suena tu verdad Sentado al costado del río Cómo te arrugas